Hola, buenos días. Mi nombre es Connie Pineda, aquí saludándoles desde la pequeña cocina, la cocina de Connie. Hoy quiero compartirles un pollo muy delicioso, pierna y muslo de pollo, al estilo de Connie Pineda. Y quiero decirles que acá ya tengo unos chiles, dos chiles guaques, que luego los voy a poner a cocer. Dos chiles guaques y dos chiles pasas, también ya los voy a poner a cocer. Luego tengo tres tomates rojos, ya los partí a la mitad, partidos a la mitad. Para hacer una salsita, también le voy a agregar cuatro dientes de ajos, un chile morrón verde, ya lo limpie también, partido a la mitad. Bueno, esto lo voy a dejar que hierva hasta que esté cocido y después le voy a agregar, bueno, de una vez le voy a agregar tomillo. Y eso lo dejo que hierva. Mientras tanto, voy a preparar, a condimentar el pollo. Aquí ya tengo consomé de pollo, le voy a poner pimienta negra y sal. Esto es para sazonar el pollo antes del siguiente procedimiento. Y acá tengo orégano mexicano. Ya está. Entonces, todo esto lo voy a agregar en el mismo, así todo, para sazonar el pollo. Mientras tanto, voy a picar cebollitas rojas. Acá ya tengo zanahorias, también tengo papas. Si usted no quiere ponerle cebolla roja a este pollo que voy a hacer, puede usar de esta clase de cebolla o la de su preferencia. Regreso con ustedes dentro de unos minutitos. Bueno, ya todo esto, los mensujes, el chile huaque, chile pasa, chile morrón, tomate, tomillo y laurel y ajos. Ya está cocido. Bueno, lo vamos a licuar. Luego le vamos a agregar un poquito de caldo de pollo, que eso ya viene en latas o si usted tiene, que le haya sobrado de un día anterior o puede guardarlo. Cuando le quede caldo de pollo, guárdelo que le va a servir para hacer esta clase de pollo. Es un pollo más o menos estilo estofado, con el sabor y sazón de con y pineda. Ahorita vamos a licuar esto y luego regreso con ustedes. Voy a continuar preparando el pollo, pero primero voy a poner un poquito de aceite en este sartén, donde voy a poner el pollo a sofreír. Un poquito nomás, solo para que no se pegue, porque el pollo ya tiene su propia grasa y para no sacársela, entonces mejor lo hago de esta manera. Aquí tengo preparado un poquito de consomé, de sal y orégano. Esto es para que el pollo agarre sazón. Ya también le agregué unos ajos picados, pero eso es opcional. Yo le pongo mucho ajo al pollo y pues para sofreírlo, ¿verdad? Para que quede con un sazón delicioso. A mí me gusta mucho el ajo y pues todo depende de ustedes. Lo pongo de esta manera. Para que quede con un sazón, luego le voy a dar vuelta. Así. Y al estar frito, socito, entonces le agrego la salsa que ya tengo preparada también. Aquí, yo lo hago de esta manera. Ustedes si no tienen cálculo, vayan haciendo pedazo por pedazo, ¿verdad? Este pollo es más o menos en estofado, pero con el sabor y sazón de coniquilera. Es a mi estilo. Si ustedes tienen otra receta diferente a esta, por favor, compártanla en mi página que para mí será de mucha bendición contar con el apoyo de una receta de ustedes ahí, ¿verdad? En mi página, en la página de coniquilera. Mientras tanto, le voy a dar vuelta al pollo. Este pollo huele muy delicioso, muy rico. Le voy a subir un poquito la llama, ya que se la tenía un poquito baja. Cuando este pollo ya está, que le di dos vueltas, entonces le agrego... Le agrego una taza de jugo de chile en escabeche, solo que no lleva el chile. Solo el aroma del chile jalapeño, ¿verdad? Y el vinagre, pero es diferente. Y también acá ya tengo licuado los chiles pasa, chile huaque, tomate rojo y unos ajos, tomillo y laurel. Bueno, acá, como pueden ver, también le echo aceitunas. Le pongo chícharos en lata, porque no encontré frescos. Tengo que colarlos todavía. Le pongo zanahorias y papitas. Luego, tengo acá otras hojitas de laurel para agregárselas cuando el pollo ya le haya dado la segunda vuelta. Regreso con ustedes dentro de un momento para mostrarles cómo va quedando el pollo, estilo en estofado, con el sazón y sabor de su amiga Connie Pineda. Regreso con ustedes dentro de un momento. Bueno, aquí estoy de vuelta. Ya pasaron 10 minutos aproximadamente. Ya el pollo ya dio este sazón, soltó el agüita después de que lo sofreí. Y ahora le voy a poner las hojitas de laurel, cuatro, vamos a ver, cinco hojitas de laurel. Y le voy a poner la cebolla picadita. Yo usé cebolla morada, cebolla roja. Usted puede usar la cebolla de su preferencia. Y vamos a darle un tiempecito a que suelte el aroma, el laurel con la cebolla. Yo no le pongo la cebolla antes para sofreírla porque se quema mucho la cebolla, ¿verdad? Entonces, pero si usted lo hace de otra manera, recuerden que la cocina es un arte y que cada quien pues le da su toque especial, ¿verdad? Ahora que ya está esto, le voy a agregar la taza de agua de vinagre de chile, de chile en escabeche. Usted compra el chile en escabeche y esa agüita es la que yo le estoy echando ahorita al pollo. Estoy poniendo una taza de agua de vinagre de chile en escabeche. Pero no le estoy poniendo el chile, simplemente el agua. Luego, le vamos, luego le voy a agregar acá lo que ya, la salsita que ya tengo lista. Esta salsa está hecha de chile, chile pasa, chile guajillo, ajos, tiene también unas ramitas de tomillo. Le puse sal y un poquitito de consomé y pimienta negra, pero eso es opcional. Como les digo, a mí me gusta condimentar bastante. Luego esto se lo dejo caer acá. El pollo. Este pollo es más o menos estilo en estofado, pero con el sazón y sabor de con y pimienta. Dejo acá que hierva un poco y luego regreso para echarle la zanahoria. Solo unos minutitos voy a dejar que se concentre el pollo con la salsa y luego regreso con ustedes. Luego han pasado dos minutos, ya empezó a hervir. Hoy le voy a agregar las zanahorias. Dejo un poquito que se concentren también las zanahorias. Hoy le voy a agregar las papas que ya tengo picadas acá también. No les puedo decir exactamente la cantidad que yo le pongo porque es de acuerdo a la cantidad de pollo que usted vaya a hacer, ¿verdad? Usted agarre la idea de cómo hago yo mi pollo y el sazonador, el sazón que yo le doy. Este pollo está deliciosísimo, como pueden ver. Luego regreso con ustedes para agregarle los siguientes condimentos o para agregarle las aceitunas y los chicharros. Bueno, bueno, mi compromiso con ustedes es demostrarles que mi pollo en estofado con sazón y sabor de coni pineda ya está cocido. Y miren qué delicioso se ve. Es un pollo muy rico, saludable. Yo le puse pierna y muslo. Le voy a mostrar cómo se ve el plato. Le puse papitas, le puse arvejas, zanahoria. Le puse de todo, de todo, un poco. Ahorita les voy a mostrar cómo quedó este pollo. Muy, muy, muy delicioso y fácil de preparar ya que no lleva mucho, muchas cosas. Pues a mí se me facilitó. Luego yo hice un arroz. Bueno, ya tenía un arroz que me había quedado de un día anterior y me quedó de esta manera. El plato. Está delicioso, delicioso, súper. Muy rico mi plato. Pollo en estofado con sazón y sabor de su amiga Connie Pineda. Buen provecho, amigos. Que Dios les bendiga y hasta pronto. Gracias por seguir la página de La Cocina de Connie. Hasta pronto, amigos. Bye. La Cocina de Connie